Yo voy a irme a farmear chavales, a sacar mas azufre ¿Quién es ese de la orilla? Déjame la montaña Ahora salgo, te ayudo Estoy yendo Estoy aguantando que es que no veo con lo mojado tío Están por aquí abajo Me ha volado, lleva moche hit, moche hit, debajo tuyo Estoy muerto, pero voy para allí Se apaga las tarjetas Mejor va por mi cuerpo, ten cuidado No Así me huela, bro Ahora arriba Me revento otra vez Muerto, muerto full Mano, como vuela este pavo, eh Si, si, las pega bien ¿Has lootado tu cuerpo? ¿Las mata abajo o arriba? Ya está, lo he looteado Lo he looteado, lo he looteado Tengo su MP5 también ¿Cómo se llama? Iba con la... Eh... Don... ¿No es de estos? Pues no lo sé, la verdad ¿Por qué? ¿Qué haces aquí esperando? No sé, pero iba con tablas de surf, eh Entonces de ellos Vamos a buscar su casa del tiro ¿Has pillado tu mía acá? Yo no Techo Mira Techo, Ruby ¿Ruby? ¿Ruby? Sí Nada, tieso, casa tieso, vete Aquella Preparaos que os vayáis a venir con misiles Vale Esta sí tiene pinta, bro Venirnos con misiles ¿Escuchas algo? No sé, pero han tirado por aquí Más o menos, ¿no, Ruby? Esto tiene embarcadero ahí Vale, sí ¿Con qué te disparan? Con M-22 Venir, venir con Pepo Si llegan a base Vale Han disparado con Tommy aquí al lado, eh En la costa Venga Cuidado con Rubino, eso Dios He matado a dos ¿Bueno? Estamos ya casi, el Renzo y yo Vamos, tírate aquí otra vez Vamos, la chacuzcona acá, pa'on, eh Lo malo es que me piqué ahora por la ventana, eh No, no os da tiempo, Vani Tengo puerta abierta, eh No me carga la casa No, no Rad fuera, Rad fuera Hecho, vale ¿Tienes Pepo? No, no, no Viene Rubio ahora Tenéis a uno, a dos A dos por debajo A mí no me molestan Tú cubres ahí y yo estar aquí, ¿vale? Vale Hay peña fuera de base, eh En que podrán pillar el Hydro Ya, pues creo que se los han llevado ya, porque yo no sé dónde han caído Ah, no, han caído una aquí dentro, el otro ni idea No hay igual Estoy tardando ya la mano, eh Sí, sube, sube Sí, pero no sé si estoy autorizando torrentas de arriba Sí, yo, pfff, no sabría decirte Pero a la hora de subir, sube, y... Da igual, voy a por ti, voy a por ti Estoy subiendo, estoy subiendo, ya Da igual, da igual Deja los que mejoren, no lo asusten Si lo vamos a meter aquí Lo vamos a meter ahí en la esquina Deja los que mejoren, eh Ya, pero si hay gente... Si han pillado a la idos por fuera... Ya, pero si hay gente... Si han pillado a la idos por fuera... Que me han volado Lo han matado Muerto también Otro Ya? Ya fuero Vale Estamos llegando, estamos aquí ¿Puedes baitar para que no nos fuocuse los de fuera? Sí No lo veo ya ¿Le da una? Justo debajo tenéis a uno Dos de risa Qué labajo Métele un pepo de una en la ventana adentro Pepo, ya, ahí, a la ventana Venga Toma, toma, bro Métele ahí pepo Tiro pepo Ahí, a donde las tiras, adentro ventana Tiro explosivas, eh Pepo, Pepo, Pepo Adentro, ahí, muerto otra vez No dice si quieres que baje Otro pepo y pa dentro Ya está, pa dentro Entra, 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 entra Go, 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 go Pa dentro, a la ventana Todo el mundo Venga, pa dentro Pa dentro Venga va, pa dentro Lootearlo Vale, aquí Ven, ven, ven Ni entres, bro Quitaros, 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 quitaros 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 Mete pepo Pa atrás No sé dónde lo has dado, bro No sé dónde lo has dado, bro Otro Mete F1, eh Cuando lo rompan Muerto de abajo Tú ¿Muertos? Buena Hit Buena No tires, no tires nada No tires nada Para, para Vale, ya está Ya está Era, era, vale, vale Ya, tranquilo, tranquilo, eh Tengo sacos ahí Tengo sacos ahí Tengo sacos ahí Explosiva Buena No, 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 no Espera, espera Aquí, aquí Muerto, muerto Buena Metele explosiva a esa puerta Abre, abre, abre Muerto, muerto Puerta abierta Vale, va a cerrar otro Prepara explosiva, eh Mete un rafagote Mete un rafagote De explosiva Bajo Abre, abre, aca Doble mucho muerto Buena, buena Me estoy curando, me estoy curando, eh Tore Vale Me curo, me curo también Fíjale cura, fíjale cura, si quieres Toma hermano Toma 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 Vale, sube, 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 sube Estoy recargando, estoy recargando Mocha, muerto Me curo Puerta, entra Explosiva, bro Estoy yo aquí Dale explosiva a la puerta Que me estoy curando, bro Que me han dejado hecho de vida Vale Tírame una aca Tírame una aca Toma Toma Está matado Si, tío Si es que me ha dejado de vida Tenía que... ¿Quieres que baje? Si, bajar, 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 bajar ya Me quedo yo arriba, por si acaso Vale Muerto Me tiro pepo, eh No entres Vale, vale, me quito, me quito Toma, bro Entrate Tírale Eh, puerta chapa, puerta chapa Puerta chapa, puerta chapa ahí Vale Cubre aquí, cubre aquí, cubre aquí No, no, pepe, pepe, tiene 10 de vida, 10 de vida, 10 de vida Mete pepo, mete pepo, mete pepo Mete pepo, mete pepo No puedo Me entran ¿Habéis muerto? Si, yo sí Ahí atrás, ahí, ahí, ahí ¿Muerto? Son 12 No tienes solo la puerta Cerca ¿Pepo? Todos muertos, todos muertos, todos muertos Peta armario No hay, no hay, no hay Yo estoy aquí cerca, eh En zona de respawn Yendo para allá ¿Hay respawn ahí? Si, yo he salido en... Irealization Vale Cuidado que hay cheto, eh No sé si ya pasa de la cheta, pero... Ha roto Irealization aguanta, ¿vale? Si, si, yo estoy en la entrada, que no entren los tiesos ¿Ese armario es tuyo? Si ¿Con arma de fuera vienes? Me han dado, eh, pero... ¿También? Eh, ¿el armario es tuyo? Si Buah, de locos, tienen un trabuco ahí De locos, de locos No pueden entrar ya Vale, tengo un casco de lobo detrás de un muro donde estoy yo, ¿vale? Y otro debajo, justo Son dos cascos de lobos aquí Y tenéis tres tíos, fuera cuatro Con casco de lobo Vale Eh, te pongo saco... eh... ¿Puedo bajar? Eh... Cubre, cubre, cubre Estoy poniendo yo sacos a todos Cubre Vale, 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 vale Aquí no quiero a nadie Vamos Bueno... Y... Poco más, primicos Os dejo con el vídeo Y espero vuestras preguntas Hay dos, detrás de un muro de madera Tengo una escalera de mano, eh, Tore Pa' ponértela Pa' que suba donde yo Si quieres Te la tiro pa' abajo Aguanta, aguanta ¿Te quedan kikos, Neylands? No, no, si No tengo kikos Yo no tengo kikos En mi cuerpo había como dos Echame la escalera, Neyland Ten Están aquí... Los cascos de lobo estos Con poncho y... Oh, puerta doble Vale, os voy dando info Tenéis alguno en la puerta single de abajo Que da el río, ¿vale? Equipao O sea, casco de lobo, poncho y demás Luego hay otro Con abrigo y casco de lobo En el muro de madera Un momento Soy yo Tienen muchas semillas, eh Ahora hay dos equipados debajo de la casa Necesito madera pa' subir al techo Neyland, dame algo pa' subir Ya, ya Entra, entra Entra el tieso, entra el tieso, bro Ha habido el tieso Ani, dimos off Va a matar, va a matar a Neyland, eh Pero no puede entrar por las chatas betas Tengo cooldown Tienes que cerrar una puerta No va a poder cerrarla La está rompiendo la chatopeta Apunta ahí Son dos, son dos en la puerta Son tres, bro No asome Es que este la puerta Con todo el tieso Cuida, 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 cuida La has lao, eh La has hecho pupa Acá en el muro Tiene dos lobos equipados Tres lobos equipados Al tras del muro de madera La chatopeta creo que no tiene balas ya, eh Ha cerrado el de la casa, las dos portas, ha vuelto a abrir, está looteando uno de ellos ¿Saben si se mete en el airlock? Está en el airlock ¿Buena? ¿Están con ellos muertos? ¿Están con ellos muertos? ¿Todos muertos? No, uno, uno ¿Le meto más cartuchos a la de esto? Mira si me puedes poner una escalera, bro ¿En dónde vas? Me he looteado Es que yo no la tengo Toma Echame un horno, lo que sea, bro Voy, te crafteo uno Súbeme, Renzo aquí Renzo, sube ¿Dónde? Renzo, te dejo aquí arriba cosas para que te hagas curas, en la hoguera también Para que te hagas balas ¿Puedes subir alguno? Sí, yo voy ya para allá He puesto un tesla de estos, que puedes subir con él Arriba Voy para allá Estoy en los pitdowns, ¿eh, Tore? Otro muerto Otro muerto Otro muerto Dos equipados fuera muertos, ¿eh? Sí Los muros Otro muerto Vale, estoy en las ventanas ¿Me podéis buster al tejado? Eso quiero yo que me buster a mí, tío, buster a mí Voy, subo ahora sí Estoy, estoy Sí Tienes que poner puertas, ¿eh? Si puede, buster a mí, buster a mí también, si puede Vale Muerto Que uno salte y lute luego ¿O qué? Eh, queda uno El muro Me han dejado a 20 ¿Tiene que ir a la derecha? Tira por la derecha Muerto el lobo Muerto el lobo Bueno, bueno, bueno ¿Todo? Bueno ¿Qué? ¿Qué pasa? Estaba pidiendo a la derecha No lo veo, no lo veo No lo veo, no lo veo Ah, estoy bien, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien ¿Dónde está en el muro? Vete al roof En el muro, lleva a una Estoy en el roof, estoy en el roof En la puerta, en la puerta En la puerta, en la puerta Toma todo En el muro de madera hay uno Vale, vale No veo No veo Muerto, muerto el del muro de madera, cien por cien No sé si está wounded, eh Creo que está muerto Muerte en la que también Cuando Pero como tienen tantos sacos Cacos Alrededor de la casa Hay varios cuerpos ¿Han luteado los que hay en la puerta, Torre? Tienen Esos tienen armas, eh Voy con el mini, eh ¿Dónde estás, Torre? Abajo En la puerta abajo Dios Qué caja de compost, bro La llevo yo encima Full hilos, bro Full hilos Cinco Kiko ahí Hostia, a lo mejor se A lo mejor se me peta, eh A lo mejor se me peta Hostia, esqueje Tienen un montón de esquejes, tú Las barbacoas están llenas de esquejes Esto yo creo que estaba en full laboratorio Brother Llévame a dar un viaje Bueno, compañero El Torre está ya más seco que un grillo Me gustan los grillos Y a mí Está todo ¿Y eso? Abajo hay dos lobos Not today, chavales Not today Seco Voy a craftear ahora más pepo Y siguiente casa Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Almaduro Almaduro Abrele pa' ustedes Almaduro 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 Voy a matarlo a todos